...de tribunal, ¿cómo se la puso? Bien, yo la puso bien. Yo todo se lo puse en las manos de Dios. Vamos a esperar. Vamos a esperar. La reunión, el fruto de la reunión que se convierte en la hora. Vamos a esperar. Hay una población que está en desacuerdo con esta decisión. ¿Cuál sería el mensaje que usted le diera? Después yo hablo para ahora. No me siento bien. Gracias. Gracias.